El Ayuntamiento de Madrid retiró esta placa hace cuatro días y hoy la ha tenido que volver a colocar en la entrada de este cementerio. La inscripción recuerda a ocho carmelitas asesinados por grupos republicanos en el año 1936. El gobierno de Manuela Carmena admite que se equivocó. Es un ejemplo de la polémica general en torno a la retirada de monumentos y de símbolos del franquismo que está aplicando el Ayuntamiento de Madrid sin previo aviso. La oposición ya ha pedido explicaciones, les acusan de estar actuando de forma revanchista y denuncian errores como el que se ha producido en ese cementerio de Madrid, Carmen Ferrero. Si este es uno de los monumentos que el Ayuntamiento de Madrid había retirado por error, esta placa contiene los nombres de ocho beatos fusilados durante la guerra civil, pero no incumple la ley de la memoria histórica ni tampoco está en una lista que el Ayuntamiento de Madrid confeccionó con los monumentos que iban a ser retirados. Desde el Ayuntamiento, desde el consistorio de Manuela Carmena, reconocen que ha sido un error, que por eso han rectificado y que por eso la han vuelto a colocar tan solo unos días después de haberla retirado. Del cementerio privado la placa desaparecía sin previo aviso hasta hoy, hasta que los mismos operarios que la retiraron la han devuelto a su lugar original. El equipo de Carmena dice que fue un error y una confusión catalogar este homenaje a ocho frailes fusilados por los republicanos como una exaltación del franquismo. Lo cierto es que todos los elementos de las calles de Madrid, que según el Ayuntamiento recuerdan a la dictadura, ya han empezado a ser eliminados y también con errores. Otro escenario, del obelisco al alférez provisional en el centro ya solo queda, su recuerdo, este hueco en la hierba y unas flores. Monumento que estaba protegido por patrimonio, por eso la Comunidad de Madrid va a abrir una investigación por su derribo. Ciudadanos, el PSOE y el PP cargan contra Carmena. Lo que están haciendo no es aplicar la ley de memoria histórica, es puro sectarismo y revanchismo ideológico. Es borrar de Madrid los vestigios de esa parte de la historia que no las gusta. Pero los planes municipales siguen adelante. Lo siguiente será eliminar este texto en homenaje a José Calvosotelo, diputado monárquico asesinado antes de que empezara la guerra civil. No es la primera vez que en este tema el ayuntamiento directamente se equivoca. Han pagado 18.000 euros por un plan para cambiar los nombres franquistas de las calles, confundiendo el nombre de un responsable de propaganda del bando nacional con una calle dedicada a un espía catalán que luchó contra el nazismo.